BATALLAS Malvary VEH Y Y Y Y Que haces otra solidaridad y que vives a tener paz Gente que busca igualdad para escuchar la libertad Pasa ya, la violencia, a los dos nos vas a matar Pasa ya, la cadena, levanta nuestra libertad Pasa ya, la miseria, el ritmo no me enteras Pasa ya, la cadena, la cadena, mucho más Pasa, 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 Pasa Pasa, Pasa, Pasa Pasa Pasa